Oye baby, múntate que nos vamos. Víctor Hernández. Navigando. Oye princesa. Mami, soy yo. El hombre que es suave y con ternura te amo. El que sin pensarlo te mira de frente y te beso. ¿Cómo estás el Diego? Ese soy yo. Ese soy yo. Oye, tú tienes que entender algo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. Desvierta si en el deseo. Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti. De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo. Solo un abrazo de ti, un cantito de ti. Sigo bailando hasta morir, mirándote a ti. Oye, lo que te voy a decir es claro. Mírame unas caricias, solo una primicia. Haga más noticias. Yo soy el dueño de la franquicia. El jefe de la milicia. ¿Cuál es tu nombre? Leticia. Dejar la mentira, me paro en la conmalicia. Un motivo, siento que su pelo es llamativo. Yo combino lo de romperos con lo de ejecutivo. Dame un beso de asperitivo. Tú eres el objetivo. Tu movimiento, yo sigo. Mátame que ha suelto. Tengo vicio de ti, tengo vicio de ti. Desvierta si en el deseo. Yo tengo vicio de ti, tengo vicio de ti. De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo. Solo un abrazo de ti, un cantito de ti. Sigo bailando hasta morir, mirándote a ti. Oye, baby, te tengo una pregunta. Dime si se siente bien. Seguro que sí. Déjate llevar por el pie. Dime si se siente bien. Negra, dime que sí. Tú sabes que yo estoy pato pa' ti. Dime si se siente bien. Seguro que sí. Déjate llevar por el pie. Dime si se siente bien. Negra, dime que sí. Tú sabes que yo estoy pato pa' ti. Me pongo sato, sato, yo he sido contigo un rato En la esquina de la disco, enamorado Mami soy yo, el hombre que es suave y con ternura te amo Y si tú hablo, te miro de frente y te beso Ese soy yo, ese soy yo Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti Tú despiertas en miércoles, yo Yo tengo vicio de ti, yo tengo vicio de ti De tus ojos, de tu boca, de tu cuerpo Solo un abrazo de ti, un cantito de ti Sigo bailando hasta morir, mirándote a ti Mami soy yo, el hombre que es suave y con ternura te amo Doble Uber, sobreviviente, víctor, nazi, candel, besti Definitivamente los cuatro fantásticos Señorita, cuando vente el tranque a la puerta Tú sabes lo que va a pasar aquí, ¿verdad? Nave no identificada Somos los invenciles Viajando en la nave Freakless Nuestro terrestre Viver el tranque a la puerta Gracias por ver el video.